Esperen que se puso el semáforo y no me gusta hablar cuando se me pone la moto al lado porque me da pena Momento incómodo Ahí son dos, tres, velocho ¿Qué pasa mi gentecita linda? ¿Cómo van? Milagras un veloz ¿Cómo está todo? ¿Cómo me los trata la vida en pandemia? Hoy va a ser el video Mentiras Hoy simplemente les quiero contar algo que mucha gente me ha preguntado y es cómo llevar a su perro en la moto Después les enseño a cómo hice para llevar a trapo en la moto Pero hoy es más que todo para que sepan todas las cosas que existen para poder llevar a su perro en la moto Que es como por lo que estamos aquí, ¿no? O porque tenemos moto o porque tenemos perro Depende de cómo sientan, bueno depende primero, les voy a decir de qué depende Puede depender de tres factores El primero de qué tan grande sea su mascota o su peludito, ¿listo? Eso va a depender muchísimo Porque pues no es lo mismo que yo lleve a trapo acá a que llevemos un labrador Un hernés de la montaña Un vernés de la montaña No es lo mismo que llevemos un vernés de la montaña en el tanque a que lo podamos llevar en la espalda Y si, aunque no lo crean, se puede llevar el perro en la espalda ¿Listo? O sea, para que no piense en cómo no, pero si el perro es muy grande Y al frente también tiene que pensar en la seguridad de ustedes Y en la seguridad del peludo Porque pues, eso es lo importante Salud Entonces, bueno Digamos, si el perrito es pequeño ¿Qué hace viejo? Existe un tambán que tiene como una abertura para que el perrito saque la cabeza Entonces él va como embutido en el tambán y simplemente va sacando su cabecita Como por si el perro se mueve mucho ¿Se van a entender? Si el perrito es como muy interactivo y no está entrenado Y es la primera vez que lo van a sacar Pues con el tanque que está aquí La idea es poderlo llevar un poquito más como Entonces eso es como para llevarlo aquí al frente Digámoslo O sea, llevarlo sobre la moto que es el tanque Pero Existen las maleticas para llevar a los perros Que si vieron el video de la sesión de fotos que tuve con Trapo y Chiro Se dieron cuenta que Chiro iba como por aquí atrás En una maletica De esas maleticas hay tanto para el frente como para atrás Y la de al frente la descubrí Pues ya sabía que existía Es como cargar un pedacito aquí al frente O si no, la maletica que les digo que está acá atrás La maletica que yo tengo que está atrás La compré en Estados Unidos La verdad es una marca que cachardeando y buscando me pareció muy buena Pero no se preocupen En Colombia existen Productos nacionales Que no son malos Les voy a decir no son malos Porque yo antes de tener esa maleta que es la K9 Flybacks O es K9 Flybacks, es la de Colombia Y K9 Saks, la de Estados Unidos No sé, en el video ya me estaré corrigiendo solo Las maletas pueden llevar a cualquier perro Se los aseguro, cualquier perro Lo que va a sufrir Se los digo en serio Porque con Chiro sufrí un poquito Para sacarlo y para los videos Por eso Chiro casi no sale con nosotros Porque me costó entrenarlo a Chiro Si no lo entrené Y eso quiero que lo tengan presente Hay que entrenarlo No es que a la primera van a sacar al perro en la maleta Y ya mágicamente todos van normal, tranquilos y super chill No Hay que entrenar a la mascota Aquí también hay que tener algo en cuenta Y es ¿Qué motocicleta tienes? O sea, lo hablo desde mi parte Es por la motocicleta que tengamos ¿Listo? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo Llevarlo al perro en una Naked Como la mía que es una MT A llevarlo en una R6 O una R1 O una R, si no va a entender Ya también tenemos que mirar ¿Qué moto es la que tenemos nosotros? Y ¿Cuál va a ser? Tanto la comodidad del perril Como la comodidad de nosotros O sea, no está mal ¿Por qué? Porque les voy a decir algo A Trapple le encanta viajar en moto O sea, le encanta Lo adora O sea, que sé que mucha gente puede pensar Pobrecito el perro No sé qué No O sea, no vayan a ir a 300 por hora No Tampoco O sea En este momento voy a 55 Y lo máximo que he llegado con traffic Fue una vez a 120 Pero porque llegamos muy rápido Y no me fijé Y fue la única vez Pero después Ya no paso de 80 Ni de 70 ¿Por qué? Porque pues también es mi seguridad Y la seguridad de él ¿No? Para que lo tengamos todo presente Ya saben que en comentarios Se pueden preguntar lo que quiera Por si se me olvida algo Si tienen alguna pregunta De cómo compré las cosas De si necesitan ayuda Detallas Porque esto también va por tallas O lo que sea Dejo también los Instagram De las páginas Donde sé que venden las cositas A ellos también les pueden preguntar No me están pagando absolutamente nada Y como última recomendación Y como última cosa Que les voy a dejar Es también en los links Les voy a dejar Donde compro las gafas Y donde voy a comprar las gafas ¿Por qué? Este video se va a alargar Hay dos tipos O bueno Tres tipos de gafas Que yo conozco Y dos que he utilizado He utilizado Unas genéricas Que compré al principio Cuando comencé a entrenar a trapo Eran unas genéricas Que son las que No sé si han visto los videos Al principio Son unas blancas Pero esas me toco adaptarlas Porque el ojito de trapo Está muy salido Son como para perritos Con el ojito normal Están estas Que son dobles Si no estoy mal Deja de tornuar tanto Son dobles Que son como estas que tengo Y están las Rex Si no estoy mal Que son como el visor Más grande Más ancho Y que no son gafitas Sino que es un visor así Yo me acuerdo De esas gafas Cuando hubo el terremoto En Chile Que salían perritos Que tenían esas gafas Como para que no les cayera Nada en los ojos De esas Pero esas son las que quiero comprar Y las que quiero mirar Se las puedo poner al perrito Porque también tienen Esas gafas Tienen como un algo Que no a todos los perros No les va a quedar Y necesitan que tengan hocico O que tengan algo Si me acuerdo En el video que sigue Les voy a hacer un video Más bien explicándoles Un poquito Las gafas que tengo Y las gafas que he comprado Pero como por primer video Les dejo mucha info Para que chismen Cacharreen Y ya vayan pensando Si no han podido cargar A esos perros Como les quieren cargar Y para también Es para que ustedes Se sientan tranquilos Que al perrito No le va a pasar nada ¿Listo? Y después les enseño Por si quieren llevar a trapo Como lo llevo yo Porque trapo va sin nada Va sueltini Es un poquito más complicado ¿No? Hay que entrenar al perro Pero para todos Ténganlo presente Hay que entrenar al perro ¿Listo? Entonces nada gente Creo que lo voy a ir dejando Por aquí Voy a seguir dando vueltas En Bogotá A ver si encontramos algo Más que hacer Como este señor Que va a parquear Pero no sé dónde va a parquear Ah no es que va mirando el celular Y nada gente Por aquí de nuevo ya Haciendo videos A lo que marca Y un beso Un besote Un abrazo Una lambita de trapo Nos vemos pronto Muchísimas gracias por ver el video Y si están aquí Y llegaron hasta aquí Síganme en Instagram Porque muchas cosas Que voy a hacer Más adelante O sea muchas cosas Que estoy pensando hacer Las voy a subir en Instagram Créanme Van a haber sorteos Regalitos Cositas raras La idea es viajar Y conocer tiendas Tanto para mascotas Como para motociclistas Entonces nada Síganme por ahí No uso más redes La verdad Soy tratado de hacer YouTube Y Instagram Y porque soy un viejito Soy un viejito Que no usaba redes Entonces nada gente Un besote Nos vemos muy pronto Espero les haya gustado Y creo que me estoy alargando mucho Chao Lili ¿Qué pasó? Me ven mucho más cosas Porque hoy despacio Reyes Estás cogiendo Todos los olores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!